¡Aplausos! No sé por qué motivo, ni por qué milagro, ni por qué razón, tengo de amor a cautivo, de los besos tuyos, a mi corazón. Yo era una rosa de mayo, y tú pa' mis ramas fuiste vendadá. Y a la cola de un caballo, desde que te quiero, me eché a bajar. No puedo vivir contigo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! A Dios pongo, a Dios pongo por testigo, de lo que me pasa a mí. ¡Aplausos! 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 Yo sé bien que esta locura es el laberinto de nunca acabar. Es como una noche oscura, donde nos perdimos, va siempre a amar. ¡Aplausos! No sé por qué te confiando, que hagas tú conmigo y esta inquisición. ¡Apr safest! ¡¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y en tu Burger King- même conmigo y este bambucón, разделé conmigo y esteátimo. Y sin tenerte a mi cara, con las fuerzas de pinto, yo te irás a matar, te quisiera, eres mi noche y mi día, mi pecado y mi virtud, eres mi norte, mi guía, eres mi gloria, mi gloria, mi gloria, mi gloria, mi gloria, adiós, bondo, adiós, bondo, adiós, bondo, te estigo, de lo que me pasa a mí, y no me hagan vivir contigo. Pero, pero, tampoco, si.